Este hotel de principios de siglo se ha convertido en un lugar tranquilo y pacífico. El hotel y el spa forman un complejo rodeado de 60.000 metros cuadrados de jardines y vegetación. El Raposo ofrece también una piscina, abierta en verano, una sala de lectura y de juegos, una capilla y salones de actos para acoger celebraciones. Reserve una habitación y podrá disfrutar de un entorno natural y de tratamientos terapéuticos. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com